Complaciendo a la raza, se llama el italiano, Sol Sabor ¿Dónde está el güiro maestro? Sol Allá para el compa, la gente de la casañera Ahorita le cantamos el compa Peewee, si se llama El reciente Rancho Guadalupe Allá para el compa, la gente de la casañera La raza de Santa Clara, si se llama Parece que estamos en el Grecos Soya Soya Y la manita se arriba, la manita se arriba Arriba Allá para el canario de Zampa Guaya La receta de la Virgen ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¡Sale, italiano! ¡Eh! ¡Soy la voz! ¡Así! ¡Somor, sí! ¡Ya no vamos! ¡Som! Manitas arriba, manitas arriba, 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 arriba